Esto es, Comanche es una víctima de la élite de Hoxie. No conozco los directos de Comanche, realmente nunca he visto un video suyo, sé quién es, claro que me suena su nombre, sé que es uno de los top youtubers de algún lugar, de algún país, pero poco más. O sea, sé que es famoso, pero no sé por qué es famoso. Así que vamos a ver. También había visto, porque fue Perico, sí, Perigot, el del Belsetim, quien recalcó el hecho de que, este, para ser alguien tan grande lo veía, pues, básicamente nadie de persona, y el Chocas terminó respondiéndole, con que, ¡Este no sabe nada, tío! ¡Este es un tonto, tío! Y así. Si alguna de estas imágenes es conocida, despierta. ¡Wow! ¡Despierta! ¡Dos millones de personas! ¡Wow! ¡83 personas! ¡Uh! ¡Wow! 800 personas Esto es malo Esto es muy malo Me gusta como ya hemos decidido Utilizar todos la palabra elite Para burlarnos de ellos O sea, realmente no queremos que sea así Es solo como que Una forma Una forma despectiva de hablar Pero me gusta como es algo Lo que básicamente todos estamos de acuerdo ahora Algo mucho más interesante Os presento al puesto más bajo de la blacklist De streamers de la elite Comanche Comanche es como si fuera Sony El puesto más bajo de la blacklist Del Need for Speed Este pibe tenía un Volkswagen Golf tuneado así guapo Con sus letras chinas épicas Y tú te lo podías cumear con el coche de serie Bueno, es literalmente Comanche en todo Comanche, aunque sea de la blacklist Yo me lo papeo épicamente Bueno, sí, supongo que ahora mismo Ahora mismo Los podemos Lo estamos papeando Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a caer en desgracia? Tan fuerte De 2 millones 80 personas Sin depender del tuqui del vacío Sin embargo Este vídeo no es para destruirlo Como hacen muchos Ya vi Twitch ultra enfermizos como este Esta cosa llamada Comanche Es lo peor que le ha pasado jamás a internet Que ha sido más un normal parte de Tiene cara de Cosas feas Le está diciendo muchas, muchas, muchas cosas feas Y no sé por qué No puedo unirme a eso Porque no comprendo el contexto Donde básicamente definen de forma muy respetuosa y amable a este streamer Comanche, creo que eres una víctima de la élite Yo vivo con un gran peso entre mis espaldas cada día que pasa Que es la animosidad de la élite Pero tú, querido Comanche Tienes algo mucho peor Caíste bien a la élite Y eso fue Oh, ok Bien Le chuparon todo lo que pudieron Y luego lo dejaron Como un condón usado al lado de la carretera Ok, ya entendí Suficientes palabras Realmente no necesito explicar más Era un chico carismático Al cual utilizaron para conseguir la mayor cantidad de gente posible Y cuando él necesitó ayuda Lo desecharon Lo que te destruyó Tienes salidas muy rancias Tienes un humor a veces muy extraño Muchas veces dices cosas que yo al menos Me quedo totalmente de piedra Como si fuera un moai de estos de la isla de Pascua Sin embargo Creo que es inmerecido el hate que recibes ¿Y sabes por qué lo recibes? Porque le caíste bien a los de ahí arriba Sí Me gusta como ya está empezando En plan de Están allí La gente los eligió Están en ese lugar Porque el público los apoya Son los más odiados de sus comunidades Alguien debería empezar a Yo que sé Sería bueno un estudio a profundidad De cómo demonios eso es posible Cómo son los más odiados en la actualidad Aquellos que han logrado más fama Y que se siguen manteniendo O sea Algunas se explican Because culete Y todo lo que quieras Y porque mostrar tetas y demás Y con ellos sí que se aplica muy fuerte Que normalmente yo soy el De los que dicen Que aquellos que creen que las mujeres Lo tienen más fácil como streamer Porque pueden mostrar escote Son bastante estúpidos Pero Es que con ellos Sí que lo hacen Vaya que lo hacen Muy fuerte Rubius cuenta De momento no he escuchado nada malo del Rubius Creo que él va por su lado No todos son odiados Es verdad que no todos son odiados Pero se sabe que todos tienen algo turbio allí detrás Es cuando montas un evento Pero menos de 100 Cuando haces algo que te apetece Bien No creo que debas reírme Por los espectadores que tienes Aunque sean bajos Pese a toda la exposición que tienes Es completamente normal A fecha de hoy No lograste acomodar A una comunidad A la que te sigue por ti Ni realmente te entiendes Ah ok Bien Sí Ese es un gran problema Ese es un enorme problema Esto es algo de lo que suele pasar bastante en Twitch Y mucha gente se suele golpear muy fuerte Y abandonar exactamente por eso El hecho de que Tienen un montón de viewers Y dicen Wow Están aquí por mí Cambias de juego Adiós a todo el mundo Se van Fuera Pluf No te queda ni un 5% Nunca estuvieron aquí por ti Nunca les gustó tu personalidad Nunca les gustó quién eres Les gustó lo que estabas jugando También en parte por eso No quiero jugar tanto a SnoopGay Porque sé que eso va a llegar a pasar En plan de Si juego demasiado SnoopGay La gente va a estar más acostumbrada A ver el juego Que a verme a mí Y uno tiene que hacerme de las cosas Saturación Sí Sí, 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 sí O sea Pudieron estar viendo de ti Como pudieron estar viendo cualquier otra persona No solamente eso También no tener El carisma suficiente Para poder mantener al público Que gracias a SnoopGay Hemos aumentado nosotros Nuestros números Bastante Y es porque la gente ha venido Y ha dicho Me gusta mucho cómo juega el perrito Cómo hace esto el perrito Y pues me ha dado oportunidad En mis otras cosas Y aquí estamos Hemos aumentado Nuestros números bases De todo básicamente Pero hay gente que pues No cimienta un público Y ya está Eso es todo Tienda No hay esa conexión Pero en los eventos Claro Todos te ven Por estar con Rubius Auronplay Ibai Caíste Ese es otro problema El hecho de que Una de las peores cosas Que puede hacer una persona pequeña Es ponerse a hacer colaboraciones A cada rato Muchísimo Eso es lo peor Que puede llegar a pasarte Las colaboraciones Son algo que deberías hacer Una vez a la semana Dos par de veces al mes Y ya está Si haces demasiadas colaboraciones Demasiadas colaboraciones La gente te va a ver Porque eres el amigo de tal No es por ti No es porque Tú estás haciendo algo Es porque Estás jugando con esta otra persona Que es extremadamente popular Es muy normal Que eso pase Y luego Cuando intentas hacer algo Por tu lado Y esa otra persona Ya no está invitada Pues Tus números contra el piso Así que O vives el resto de tu vida Chupándole los viewers Por ser el amigo de O Directamente No vas a llegar a ningún lado Te viene a ellos Pero no a la audiencia masiva Que fenómeno tan curioso Pero además me sorprende Es muy normal Es realmente normal Es algo de lo que he visto bastante Hay gente que lo aprovecha Para superar a otra persona En público Y otros que Directamente no saben Cuál es la diferencia Entre Este público no es mío Tengo un público prestado Y La gente está aquí por mí Piensan que Ajá Soy amigo de Jaimito 27 Que tiene millones de reproducciones al día Y gracias a eso Mis videos también son vistos Pero en el momento que Jaimito se olvide de ti Pum No te va a ver No te va No va a acordarse No va a acordarse de ti Ni tu madre Oh Sí Eso también es otra cosa Por Por intentar estar con la persona Del momento Mucha gente se fuerza Pero si no hay una verdadera química Eso va a ser un desastre Eso va a ser un desastre Por muchos buenos números que tengas Si simplemente no te puedes llevar con él Si no tienes un estilo de humor parecido Te va a explotar en la cara Muy fuerte Muy muy fuerte Tienes que medir también eso Con gotilla Tienes que Tienes que ir con pies puntillas A quien vas a invitar Si invitas a la persona equivocada Van a ser dos horas incómodas Muy incómodas Sí que veo el esfuerzo en intentar crear tú Tus propios eventos Tienes ilusión en destacar creando algo Quieres crear Aunque no te salga y estés aéones de lograr algo sólido Lo intentas Ya es mucho más que el resto de la élite Que ya tienen todo el proceso automatizado Se hacen coi mutuo Y acaban haciendo una orgía de cois por todas bandas Y por eso tienen 3.000 4.000 espectadores Después aguantan con mil en épocas malas Porque se juntan entre ellos Bueno Ya se sabe Una miseria que se ve cada día Pero tú Comanche Aunque al principio lo hacías No acabaste de entrar en todo ese engranaje al final No sé si me explico Se nota que no acabas de estar cómodo con todo esto Te has metido en partidas del GTA En los miles eventos Pero ¿Qué pasa? Puedes hacerlo Puedes seguir haciéndolo Pero no lo haces Caíste bien a la élite Los complaces Les creas series Pero para ellos eres su perrito Como el que tienes de skin en el Minecraft Eres el perrito de la élite Ellos te controlan Y no aceptas sumiso Y esto es lo peor que te pueda pasar En serio Tiraste unos petardos Pues sí Eso también es otra cosa Mira Ok Leo Estás haciendo mucho esto Pero es que es verdad Llevo bastante tiempo Lo he visto un montón de veces Gente que se la come a otra persona Porque es más grande que él Y quiere caerle bien Porque piensa que ese es el camino Para poder progresar en internet Así de fácil Lo he visto un montón de veces Bastantes veces En plan de En plan de Yo soy tu amigo Lo halaga Le dice de todo Quiere hacer series con él a cada rato Quiere estar con él a cada rato Luego Una vez que haya conseguido La suficiente fama Lo deja Pum Adiós Que animo Yo estuve allí Yo lo vi ¿Cómo creciste? Ahí va Me suena Pero eso Ha pasado un montón de veces Un montón de veces Y eso es lo que la gente Tiene que evitar hacer Porque chuparle las medias a alguien Puede explotarte en la cara muy fuerte Porque así como tú crees Lo voy a utilizar a él También te pongo a utilizar a ti En Ciudad de México Como probablemente Centenares de miles de personas Pero por poner una historia Te funaron mil animalistas De repente No puedo ser tan edgy Acepto que tienen razón Con que los petardos Molestan a los animales Pero en serio Qué castrosas son Todo mujeres con corazoncitos Hablando así Asterix funándote Pero es normal Estás expuesto Para todos formas parte de la élite Y lamentablemente Para lo bueno Que es tener una comunidad No sean chupas medias chicos No hagan eso No vendan lo que va siendo Este Su orgullo A cambio de Quizás tener visitas Porque esas visitas Van a ser momentáneas Lo van a ser Recuerda lo que les dije Eso de que Algunas Este Jugar con alguien grande Para tener visitas Eso solamente funciona Si lo haces continuamente Si juegas una vez Dos veces Tres veces No va a funcionar Ese público no va a regresar No lo va a hacer Simple y llanamente A no ser que seas Bastante carismático Incluso así Lo más probable Es que no va a pasar No funciona Hacer colaboraciones Para intentar Entre comillas Aumentar tu gente Las mantienes Si quieres Pero aumentar no Casi nadie aparece Pero para lo malo Tranquilo que siempre Te tendrán fichado Por eso tienes que ir A cada rato Detrás A cada rato Insistir 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 Meterte en sus proyectos De alguna manera Si no Caes Pides esta Comanche Déjame hablarte De la felicidad No poder decir Lo que quieras Cuando quieras Sufrir Como tienes que tener Una personalidad Prefabricada Para caer bien a todos Todos tenemos que hacer Sacrificios Nequito No tener audiencia Pero para cuando te funen Eres como si fueras El chocas con su cuenta secundaria Nada Todo esto está mal Tú vales más que eso Hay que pulir Algunas cosas En tu personalidad Pero nada que cohiba Tu libertad Simplemente algo De desarrollo personal Primero Cirugía estética Es broma Estás bien así Tranquilo Yo tampoco soy muy guapo Tengo una nariz Que puede llegar a tocar la luna Primero Debes bloquear a esta lista De streamers Ibai Llanos IjoJuan Ari Gameplays Dark Raimola Juan Guarnica Ari Yit Carola Nimu Eldet Cristinini TheGrefg El Chocas Ari Gameplays Tras eso Deberás decir públicamente Que te desvinculas De los Squidcraft Games 3 Y planeas seguir por tu cuenta Deberás revelarnos Todos los secretos De la élite Y nosotros los sacaremos A la luz Todos juntos Literalmente a Comanche Le odia a todo el mundo Pero no lo comprendo Ok Incluso esta cosa Del Rubius lo odia Incluso la IA del Rubius Le dijo algo muy amable Bueno ¿Qué pasa en Twitch hoy? Comanche está llorando de nuevo Porque nadie quiere verlo Su contenido es tan emocionante Como ver pintura secada También Wow Wow Dios Papeada sin alma Ay Jesús bendito Eso tiene que ser Un nuevo tipo de humillación Nota que Comanche No sabe gestionar mucho Las grandes masas de la red O sea Contestó a un fan loco de Sprint Y le dijo que Sprint No será invitado En el próximo evento Por su fandom tóxico Como dijo Sprint Cualquier streamer De más de 10.000 espectadores No puede gestionar A su propia audiencia Y toda la razón Comanche actuó De forma estúpida Es como si no pudiera gestionar Nada de esto Le supera todo Es demasiado abrumador Así que Comanche Vete de la élite Ven con nosotros Yo concretamente Soy el punto Y estamos los puntitos Pero esto es mucho más que nosotros Somos muchas personas De distintas partes del mundo Nos estamos juntando Para derrotar a los de allá Seguro que alguien como tú Es de gran valor Para nosotros Nosotros te respetaremos Nuestra audiencia Tiene dos dedos de frente Menos un tal Carlos Aguirre Pero no importa ese pibe Ya lo silenciamos Aquí encontrás Un lugar lleno de libertades Y sin conspiraciones raras Nosotros no silenciamos a nadie Por como nos caiga Bueno Tanto temprano va a tener que surgir eso ¿Sabes? Va a tener que surgir una Entre comillas Nueva élite O algo por el estilo Pero es que Están tan agarrados allí El problema Con esa gente En la actualidad Es que uno protege al otro Uno se asegura Que el otro no caiga ¿Por qué? Porque todos ahí Saben que si uno cae El resto se los arrastra consigo Me gustó la parte Cuando empezaron a decir Que Twitch ya no es lo que era antes Twitch está lleno De cosas malas y feas ¿Dónde están los gameplays? ¿Dónde están las antiguas Experiencias Que hacían que las personas Se enamorasen? Básicamente para tapar el hecho De que hoy en día Cada una de sus porquerías El que está haciendo la luz Porque saben que ya Los están jodiendo Saben que la gente Ya no lo ve como antes Bromeamos por cierto Esto para dar un contenido Mucho más efectivo Para las personas Así es El proyecto Saltillo Consiste en implantar chips En los cerebros De toda la sociedad Hispanohablante Para que tengan gustos Que fluctúen Con los ideales Y forma de ser Del punto Así convertiremos Lo que es un público De nicho A un público Universal y masivo Joder Se ha vuelto loco Hoxie perdió La maldita cabeza Ay dios Esto es lo que pasa Cuando ves demasiado Shingeki ¿Qué hizo Comanche? ¿Qué dijo Comanche? Dijo algo tonto Pero así En plan de superfunable Porque no recuerdo Me lo he visto jamás En Trending Topic En Twitter Ni en ninguna mención Ni nada Nada Hace mucho Existir Es como Pooh Existe ¿Pero por qué? No Solo lo odian Ya está Y eso es todo Lo odian Porque ¿Por qué no? Lo tratan Como el payaso Del grupo Uff Porque si Le vendí el culo A Nequito de Dross Si Yo hice eso Eso no Era muy Tonto A veces Perdió Y lo tiraron Joder Ok Lo odian Simple y llanamente Porque es la perrita De la élite Él realmente Nunca ha dicho Nada demasiado Funable Y nada Por el estilo Solo Es un poco Cosas Yo ya no sé Yo ya no sé Si es el más carismático O quien pueda generar La mayor cantidad De problemas Que realmente No sean tan graves Pero que puedan llegar A generar Discusión con la gente O Quien pueda llegar A meterse Con la mayor cantidad De creadores De contenido Yo ya no tengo La menor idea De cómo Cómo funciona Esto del streaming Te lo prometo YouTube es más fácil Streaming No ¿Cuál es el secreto Del éxito en streaming? A saber tú A lo mejor aquí Hay algunos En la resistencia Que no te caigan bien Un tal Gible A lo mejor Lo conocerás Lo tienes bloqueado Pero no importa Seguro ¿Hay alguien que no tenga Bloqueado a Giblecito? Pregunta seria ¿Existe un solo miembro De la élite O en general Que no tenga bloqueado a Gible? Tú Pues no Me cae bien Gible HH-Bajura No me quiere por X100 Sí Carisma Cofof Tetas Cofof Carisma Tetas Sí Pues venga Las tetas Bastante grandes Bastante fuertes Ahí va Pero venga Me gusta como Como luego se quejan de eso En plan de Solo Este Me da miedo ir a lugares Porque la gente Me va a ir por mi cuerpo Procede a Modelar en bikini Frente a 40 mil personas Cámara Esto me hace ver gorda Ahí va En fin Eso Este Pero ahí va ¿Hay alguien Que hay alguien de ahí arriba Que no odia a Gible En un punto u otro? Seis buenas migas Realmente Solo hay un enemigo Comanche Y no es Gible Es algo mucho más grande Y temeroso Ten cuidado No tires petardos por ahí Y olvídate de asistir a la velada del año 4 Ya no te querrán En cuanto vengas con nosotros Todo terminó para ellos Pero será un nuevo inicio para nosotros Y otro consejo Olvida lo que diga la gente Que si uno llora Que si el otro llora No hay falta Es verdad Es cierto Nunca vas a poder tener contentos a todo el mundo Siempre va a haber alguien que se va a quejar Puedes hacer que la mayoría sea los que te apoyan Pero Pero siempre va a haber haters Y si vas a estar concentrado Preocupado en lo que van a decir las personas No vas a tener tiempo para hacer algo para cambiar el asunto Es otra cosa por la que varios streamers se mueren Porque se dejan arrastrar demasiado por el hate de la gente Como en el caso de Comanche No he hecho nada ¿Qué te estás lamentando viejo? Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es intentar levantar Ir hacia arriba con todo lo que puedas Sacar un nuevo proyecto Una nueva idea Probar cosas Estás en un punto muy bajo Por lo que cualquier idea es una buena idea ahora mismo Solo No muestres el nabo Como fast No lo hagas Speed, perdón Coño, me confundo Ambos son básicamente lo mismo En el nombre Fandoms Y si crees que hay fandoms Tienes que entender que en realidad son niños mecos estúpidos Que necesitan perder toda la identidad personal Para sentirse partícipes de algo Igual pasa con las tipas Y a la élite le encanta eso Fandoms Masas de personas fácilmente manipulables Que opinen y digan todo exactamente igual Son gente masiva que actúan todos de la misma manera Es cierto Es bueno tener fans Pero lo que está refiriendo ese Foxy no es un fan Es un fanboy Eso ya es una persona directamente obsesionada con tu trabajo Que te va a defender Hagas lo que hagas NPCs Son los NPCs de tu vida Están allí Porque tenemos que defenderte Porque somos parte de tu grupo En plan de Ok Que tal si puedes pensar por ti mismo Si lo que ha hecho esta persona es bueno o malo Porque hay gente que hace cosas horribles Son personalidades distintas que se congregan A diferencia de nosotros Sin ir mas lejos Los puntitos Si yo algún día hiciera algo malo Estoy seguro que todos ustedes me dirían Que soy un absoluto imbécil Se reirían de eso además En mi que voy a jodida cara Gente Personas de mil partes del mundo Con sus culturas Como Dallas Ya no hablemos de Dallas Acaba de tener tremendo Dallas acaba de fundirse en Twitter Acaba de perder la maldita cabeza una buena vez Ya está Se le fue Por completo Lo perdimos Personalidad Fans de GTA San Andreas Otros del GTA Vice City Otros son Dashers Uno era zapatero de hecho Si le gustaba reparar zapatos No importa Somos una gran familia todos juntos Y yo te elijo Comanche Únete a nosotros Y manda a tomar por culo La pestosa élite Que solo te dio problemas estos años Internet es una fosa séptica Pero no está tan mal Si eres tú mismo Querido suscriptor Estamos creciendo demasiado Son muchos suscriptores No sé cómo gestionar Tanta dopamina en mi cuerpo Y como no sé gestionarla Quiero seguir recibiendo grandes dosis Así que por favor Suscríbete al canal Para que no te haya demoniaca adorada No creo que logre en la vida Un millón de suscriptores Pero estaría bastante chistoso lograrlo ¿Por qué no te suscribes? Aquí te espero Genio Con mucho amor Hoxie Comanche Espera ¿Cuánta gente había aquí Cuando mostró el esto? 157 Eh ha subido bastante Desde hace ocho días ¡Wow! Venga Hoxie Subiendo como la espuma Me había olvidado de ti ¿Podrías pasarme el número del Rubius? No es para nada importante Solo tengo que hablarle De una nueva revolución En serio Si sigo así Creo que me harán desaparecer de verdad ¡Qué mierda! El punto se presenta Yo te apoyo Amo Hoxie Yo estoy a tu lado ¿Cuál es nuestro grito de guerra? ¿Por los Coomers? O algo así Dios Arriba el LOL Porque todos son españoles Que eso también Es la élite Es la élite La élite de España Un segundo ¿Cuál es nuestro grito de guerra?